hola qué tal buenas tardes hoy estamos aquí en descubre magazine con una artista del espectáculo dar hola qué tal buenas tardes hola hola a todos bien bien y muy bien gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí con nosotros con mucho gusto cuéntame un poquito qué es un artista del espectáculo soy bailarina cantante y comediana y por eso pongo ese término general general para no encerrarme en un dominio porque hago varios que tenemos que decir que eres francesa sí de dónde te estás conectando de burdeos de burdeos ok y tienes algún espectáculo en perspectiva o con el tema del cobi está parado este jueves tengo uno y espero que estoy teniendo miedo de tener una llamada como que no voy a venir pero sí por el momento está bien y dónde dónde te veremos el jueves en parís en parís porque te vas de burdeos a parís sigues viajando esto muy bien bueno pues cuéntanos un poquito como ti con cuando diste estos primeros pasitos en artiste o como profesional dices o si como profesional tú tenía 17 años era en endalla en el suroeste de francia por eso hablo español porque crecía ya cuando era pequeña cerca de la españa de pues siempre así mezclándose y empecé con una compañía de cabaje en francés cabaje es un término porque sé que en español no es totalmente la misma significación pero en francés es este mundo 20 de los años 20 una forma de espectáculo de unos números de cinco minutos que cambian de universo que te hacen un poco viajar y soñar y pues empecé a los 17 años primero como bailarina y mi jefe vio un potencial en mí me dijo vamos a ver si puedes cantar también y podía cantar así que empezamos a hacer un show así muy bien y qué es lo que hacía es que lo que haces actualmente sigues actuando sigues bailando si traba tengo bueno muchos proyectos tengo proyectos en el que solamente soy intérprete bailo para gente diferentemente bueno cosas muy diferentes y tengo mis propios espectáculos números que y en el en los que quiero concentrarme porque es mi visión artística es totalmente mi expresión artística y con mis trajes mis coreografías mis canciones bueno mis canciones mi interpretación de las canciones así que tengo varias cosas ok y que para ti que es el concepto artístico te sientes más identificada en esos tiempos el teatro musical fui en nueva york en marzo para hacer una práctica de teatro musical y me ilusionó muchísimo era era soberbio o sea había unos espectáculos era guau cuando hablas de brogue sí hablo de brogue y es verdad que bueno siendo bailarina y cantante es complicado en francia porque una vez que la gente te ve como bailarina es complicado de entender que haces varias cosas así que soy muy identificada como bailarina aquí y yo siempre tuve o sea era complicado tener esas dos identidades y pues siendo en nueva york haciendo los dos viendo artistas completos me inspiró muchísimo y me dije que no tenía que olvidar esa doble identidad que tenía así que viendo durante el confinamiento no pare de mirar películas de musicales y vi que sí me corresponde muchísimo y pues doy este toque ahora particularmente en mis prestaciones desde esto aunque nos podrías decir cuál es el momento más difícil que es la cosa más difícil que te puede costar y siendo artista independiente como yo te pide muchísimo tiempo te pide te pide de dedicación a tu arte porque es no solamente el arte artístico sino de dar visibilidad sobre las redes sociales de prospectar de hacer en todo de hacer todo así que todo mi tiempo personal va en esto y el límite entre personal y profesional es muy muy fino muy fino así que eso es difícil a veces porque porque te pide toda tu energía ok o sea vamos a decir que lo más difícil es la gestión eso y la pasión que te pide bueno se te ve muy apasionada ok cuál es el estilo de danza que más prefieres no puedo elegir suelo decir que es según el día hay días en el que me levanto y me siento muy femenina y voy a preferir bueno esos bailes más femenino unos días soy tengo soy más revolucionaria y voy a bailar hip hop y otros días tengo más ganas de cantar es como como la comida eliges según el gusto de tu día claro claro que una de las cuestiones que tenemos actualmente es el artista llega a vivir de sus actuaciones de sus bolos de sus giras pues sí pues sí yo tengo la suerte de ser muy pluridisciplinaria así que tengo varias compañías con las cuales trabajo y ya tengo trabajo bueno está este periodo es bien particular y nadie tiene mucha visibilidad pero aparte de esto sí sí totalmente y la gente necesita la cultura de los espectáculos así que es una no necesidad primaria pero es algo que la gente busca también psicológicamente sobre todo no para salir de esa monotonía de ese gris de la ciudad a veces ir a ver un poquito como decimos la paillette eso eso para soñar para soñar y para también dar un poco sí de luz a la vida ok según tú qué le falta actualmente a la escena artística eso que te crees que deberías tener pues justamente quizá este reconocimiento pues de la esta del estado y de la institución a veces el arte está visto como algo inútil o fútil y finalmente pienso que es puede ser la esencia de la vida no porque es poner en escena su vida es poner en sus emociones expresar ideas, expresar estetismo. Así que hay un papel muy grande del arte y a veces no está reconocido este papel. Cuando dices reconocimiento, ¿es a nivel económico o a nivel de difusión? De todo, es en la consideración del arte, pienso. Pienso que si no hay bufeto, el arte será el primero. Pero bueno, eso no es fútil, lo quitamos. Así que también económicamente, pero de todo. También, por ejemplo, en terapías, también el arte puede ser realmente algo que va a permitir a gente de expresarse, de sentirse mejor. Y está a veces tomado como algo superficial, aunque no lo es. ¿Y qué es lo esencial para que triunfe un performance? Para mí, el sentido. Cuando quieres hacer algo, tienes que dar un sentido. Tienes que tener una idea y que esa idea sea sincera. Que quieres expresar algo y después, si tienes esa idea, ese sentido, que es auténtico y honesto, pues después vas a encontrar todo para expresar esto. Pero tienes que tener esa voluntad de expresar algo especialmente. Ok. Esa, dijésemos, es tu parte artística, cuando tú la expresas. Pero tú, desde Dan, das cursos de cante, das cursos de baile, das cursos de meditación. Doy clases de baile, sí. Ok. Y tuve la suerte de, paralmente, a mi carrera de artista, de hacer estudios de psicóloga. Así que también soy psicóloga, de diploma. Y hago un puente entre mis dos disciplinas haciendo baile-terapía. ¿Baile-terapía? Baile-terapía. ¿Y en qué consiste? Yo no tengo ni idea. Bueno, es justamente reconectar este papel del arte, utilizándolo para poder sentirse mejor. Tengo personas que me contactan pidiéndome, pues, que no se sienten bien, que no se sienten cómodas, que tienen un problema de conexión con su cuerpo, que están viviendo un momento difícil y no se ven estar en terapía o ven que necesitan otra cosa. Y, pues, utilizamos el movimiento y el cuerpo para más conocerse así, para tener más conciencia de su cuerpo, también poder relajarse. Relajarse. Muchos puntos. La sincronización, la desincronización, los bloqueajes. Muchas cosas se pueden trabajar con el movimiento. Así que es un poco... ¿Y se trabaja en una música específica o no? Cualquier música, ¿vale? No, aquí la música es solamente un fondo para ayudarnos y para llevarnos, pero la música aquí no es lo más importante. Para mí es más el objetivo que está puesto. Ok, vamos a hablar un poquito de la imagen tuya, porque tenemos en las redes sociales con un chapó, un cabaret... ¿Qué imagen que te gustaría que tu público captara de ti? Primero me gustaría que realmente sepa que no soy una imagen, puedo ser miles. Y por eso la comedia musical, el teatro musical, me corresponde bien. Puedo hacer un teatro musical sobre Cuba, y después de Cabaret, y después de West Side Story, y después de los años 50. 50, soy un cameleón. ¿Un cameleón? Y pues, sí, pienso que esa imagen de cameleón que puede interpretar como un comediano varios papeles. Ok. ¿Y tienes alguna preferida? Me encanta lo vintage. Así que me encanta el teatro musical de Chicago. Ese ambiente un poco así de cabaret, de muy mujer fatal así, me encanta mucho. Ok, bueno, pues ya que entramos en ese territorio, vamos a entrar en las preguntas un poco más personales. Ok. ¿Cuál es vuestra peor herida? Eh, fue en 2015, creo. O 15 o 17. No, 17. Una herida en la rodilla. Y para un bailarín, eso es terrible porque, porque cada movimiento necesita la rodilla. Así que tenía mucho miedo de, bueno, no pensaba en no poder bailar, sino que ya no estaba capaz de bailar y era, era frustrante de cada vez que me movía sentir un dolor. Claro, es como un jugador que tiene que recuperar, ¿eh? Así que tenemos, tenemos que acordarnos que los fisioterapeutas o los kines también entran dentro de esta rúbrica, podríamos decir. Ok, ¿y cuál es tu último trozo de música que has escuchado, tu última canción? Pues justamente una canción del Teatro Musical Chicago, porque tengo un acto, un número que estoy trabajando, que voy a jugar el jueves. ¿En París? Y pues estoy escuchando en París y estoy escuchándolo. ¿Dónde podremos verte en París? Ya que podemos decirlo a los parisinos. ¿Qué va a dar para París? Es privado, es un evento privado, así que no está abierto al público, pero, bueno, por el momento no tengo fechas abiertas al público, pero los pongo en mis redes sociales cuando tengo algo en el que la gente puede venir a ver. O sea, que te podemos seguir sobre Facebook, Instagram, Twitter, todo esto para seguir dónde vas a estar próximo. Eso, eso mismo. ¿La última vez que actuaste en Burdeo, ¿cuánto fue? Cuando el confinamiento, pues era en Burdeo. Bueno, este verano jugué, pero no era en Burdeo. Pienso que era en febrero, algo así. En febrero. Un espectáculo con una compañía, con una compañía grupal. y proyecto mío, tengo un proyecto de lectura bailada. Tengo una amiga que lee historias y yo bailo. Y eso fue. Era en Burdeo. Ok. Es una lectura de Carmen. Ok. Vemos que estás más por el baile y la música y cante o por la comedia. No, para mí la comedia está totalmente incluida en el baile. Por ejemplo, hago mucho cabaret y teatro musical y cuando bailo no es solamente baile. No puedo separar el bailar y el estar en un personaje e interpretar. Por eso me digo comediana, no es tan comediana de hacer piezas de teatro puro o películas, sino que en los números que propongo que son forma de... Entonces es actriz, no comediana. Es que llevo un rato pensando que es comediana. Ah, ok. Pues sí, quizá la palabra no existe en español. Lo siento para mí. Está bien, está bien, porque yo llevo un rato diciendo... ¿Qué? Ah, ok. Ah, ok. Actriz, actriz. Ok, lo apunto para mí. Pero bien, habla bien español. Perfecto. Gracias. No, pues sí, actriz. El lado teatral en el baile eso quiero decir cuando digo esa palabra comediana es de... Vendo números que duran entre 5 o 10 minutos en el que cuento una historia y lo hago con el cuerpo. Así que, con el baile, con las expresiones, con la actitud que estoy tomando y después puedo cantar también o hacer lo que se llama lip sync, fingir y cantar cuando no se puede por muchas razones pero para mí es pegado al baile. Ok. Es pegado interpretación. Y cuando bailas, ¿tus zapatos preferidos? Justamente, no zapatos, libre, como el viento, en calcetín o... Bueno, sí. Y si es sobre la... Si está sobre la escena, pequeños tacones, sí, zapatos con tacones para la línea de las piernas. Ok. ¿Cuál es tu última película que has visto? Una de Marilyn Monroe. Ok. Era el... No sé cómo se dice en español, le milliardaire. Le milliardaire. Millonario. No, es más rico que el millonario. El multimillonario. Eso, eso, multimillonario. ¿Por qué? Y tú, ¿cómo diríamos, vuestra debis para rehusir? Ah. Pues, rehusir, el éxito, es totalmente subjetivo. Así que, pienso que es primero preguntarse cuál es el éxito para sí, porque es diferente para cada uno. y después pues poner objetivos para conseguir este gran objetivo. Así que, diría de manera general ponerse en cuestión, preguntarse siempre para asegurarse que estamos bien en este camino de nuestro éxito personal. Bueno, yo creo que estás en el camino del éxito y en el éxito, de hecho, estamos en pleno de confinamiento, confinamiento, hay actuaciones, no hay actuaciones y todavía, como muchos cocineros también, pues están decantando por eventos privados muy, no muy multidinearios, pero continúan a trabajar que eso es lo interesante, ¿no? el no quedarse quieto, así que... Y se puede, bueno, como artista se puede seguir trabajando en casa con la creación, con muchas cosas, con el ensayo, la preparación física, no me aburro y, bueno, puedo aburrirme de la escena, pero tengo muchas cosas que hacer en casa, aunque no estoy en la escena. Ok, ¿y te planteas hacer algún show online? Lo pensé, pero... como soy un poco perfeccionista, si lo hacía, me gustaría que hay el lado espectáculo, o sea, no quiero que la gente vea mi salón y que no está soñando, así que me gustaría hacerlo si lo hago un día con luces y poder tener algo que hacer realmente como un video de, ah, ¿qué va a pasar? Pero no me puse concretamente en la realización de aquello, pero pensé en hacer videos artísticas para... porque cuando uno mira un video también puede viajar, puede soñar como viendo un espectáculo, así que estoy pensando en publicar unos videos así, haciendo un poco, contando historias como puedo hacerlo en la escena. Ok, perfecto, pues Dan, te doy las gracias por este momento que compartí con nosotros, esperamos verte pronto en la escena bordolesa o parisina abierta a todo el mundo. Internacional, en España... En todos los videos, en todos los videos, ojalá nos dejen viajar pronto, ojalá, y mientras no podamos viajar, pues ya sabemos que tenemos que seguir las redes sociales, Instagram, Facebook, tenemos que decir que es Dan, vamos a dejar igualmente en este video abajo todos los datos de contacto para que la gente te pueda encontrar y te deseamos lo mejor, te damos la gracia por estar aquí, te deseamos lo mejor, que triunfe, sigas tu impacto y espero verte pronto. Muchas gracias, gracias a ti por el interés de mi arte, de lo que tengo que decir y deseo mucha también, mucha gente que van a ver los videos para el periódico. Muy bien, pues muchas gracias Dan, te deseo lo mejor, cuídate, hasta pronto. Gracias, chao, cuídate.